Hola Hola chamacos, ¿cómo están? Yo soy Montesco y sean bienvenidos a un nuevo video Y como pueden ver en el título de el día de hoy chamacos Así es, vamos a jugar quién es más probable que O qué probabilidad hay No, quién es más probable que, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a jugar quién es más probable que chamacos Así que pues esto obviamente no lo puedo hacer yo solito Y tengo a dos invitados especiales jamás antes vistos en este canal Démosle la bienvenida a la voz y la presencia del señor Cedric Mejía ¿Qué dice el público? No creo ¿Qué te lo va a quitar? ¿Hasta en sangre? ¿Esta año vamos a hablar? Sí, sí, sí Ok Y con el mismísimo, el único Dicho, preséntame Ok Con el mismísimo, Ando Arturo ¿Ustedes sabrán que el inglés experto en que esto lo guste de cajita? Entonces pues... Tu... Perro Perro Me siento ya triperón y te rapa yo también ¿Y van a traer una mamita? No, creo que te rapas No, nada Si este video llega a... ¿Cuántos likes te rapas? ¿Tú cuándo? ¿A la cincuenta? ¿A la cincuenta mil? ¿A la cincuenta mil? Hay mucha probabilidad de qué mente los calcetines y otras cosas Entonces pues ya A cada uno les pasé sus fotitos Son tres fotitos La de Seth La de Aldop y la mía Y vamos a poner en la cámara Qué probabilidad hay De que sea esa persona O la persona que nosotros creemos Que sea más capaz de hacerlo ¿Va? Esta es la dinámica Así que Lo expliqué bien, hermana Sí ¿Se entendió? Sí Ext coke Consiso ¡Okay! Vamos a empezar con la primera ¿Quién es más probable que desaparezca de redes sociales? ¿Quién es más probable que? Ay, no sé No sé Bueno Va, tres, dos Ya viene el reflejo, pero lo que me pusiste a mí ¿Qué reflejo? El de la tele ¿Ah, se ve? Sí Bueno, pues claro, porque esto está raro Está loco No, pero no por mal plan, sino porque si te acuerdas a un hombre o algo, te casas y te vas a ir Ajá Tú dijiste que querías casar por un griego y él te lo dirá antes Tú te estás esperando Bueno Por eso lo dijimos, no porque te vayas a poner en redes Cuando tienes mis 25 Ah, gracias, hermana Siguiente ¿Quién es más probable que salga por uno de sus fans? Ok Hola Un, dos, tres ¿Qué más? O sea, las cosas son buenas cuando uno las acepta Sí Ya casi Ya casi Vamos a ver Sí ¿Quién es más probable que actúes como villano en una película o serie? Sí, yo lo leí Sí Ya es que leí el font Sí Sí Es más probable que se casen sin estar enamorado o enamorada No, es que lo pones de pechito No Todas son para ti, Manuela Ajá No, así tienes Yo soy llamar preguntas con Albor No, no No, porque siempre me queman a mí y siempre yo soy la más perjudicada A ver, hermano, no voy a perjudicar yo ¿Quién es más probable que se duerman en una pera? Ay, decir cuándo le hago de la garra y se sienta en el font Chao Chao No, está bien parado, güey Hay que hacerlo Él le hago una, tú le suena y yo la hago otra Arre Sí Sí, para que no busquen lo que ha dicho, está suya ¿Quién no es más probable que haga un trío? Para, ayúdate, bonito No Se supone que te ibas a leer un palmo carácter, tú No, parece que lo que pasa es buscarle el canal, todavía así Mira, le voy a hacer así y la que caiga, la que caiga ¿Quién es más probable que te tiró un pedo de la tela? No, vamos, ponlo en tres fotos juntas No Aquí te también viene un pedorro No Mano, no Bueno, está bien Lo acepto y qué? No tiene No, man, ese sí es un pedorro ¿Quién es más probable que embarace a alguien? Posir Posir Posar Posir ¿Quién es más probable que hagan con alguien casado y con hijos? Chiquen Ya pasó ¿Quién es más probable que se case primero? Sí Ahí está ¿Quién es más probable que sea ni voto? Quizás ¿Ustedes se piden muchas vueltas? ¿Ustedes se piden muchas vueltas? ¿Sí o no? Sí, con los comentarios Se piden el nombre sí Bueno ¿Quién es más probable que se enamore de alguien del extreme cookie love? No sé Yo creo que, 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 yo creo que el helado, el helado Sí, el helado Es que con este no sabe uno qué esperar, el helado no me pasa para todo No es que sea fácil Doy oportunidades Oportunidades Ah, la oportunidad de revolcarse con alguien Mirad, mirad, mirad Mirad, 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 nada más un revole que la mano y un... ¡cochita! ¿Quién es más probable que chumbe el pie del otro? Ah, ¿uno del otro? Es que te digo, o sea, le pasan a enseñar algo que para decir que ayuda y nada. No, pero es que a veces me gustan las pies. ¿Qué? En veces sí. ¿Le diste escuchar? En veces sí. En veces sí, en veces no. Pero depende mucho. Depende mucho. Depende mucho si tiene un gozo o no. Depende, depende de ese. No, mi amor, este es el que se lo ha llamado exponiendo al alto. No, exponiendo a ingles. ¡Ya estás! ¡Broma! ¿Quién es más probable que se bese con alguien de ahí? De ahí. Oye, cuéntame. ¿Y si sí, tiene que responder? ¿Cuál es lo que está haciendo? ¿Quién es más probable que se bese con alguien de aquí? Sí. Pero no tiene su bello y tendría que acceder. Exacto. Ahí es el problema. Y eso te cochina. Entonces le traza... ¡No es cierto! ¿Sabes? 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 Ok, sí, sabes. Confío. ¡Máñate! ¡Ah, no! ¡Tú! ¡No! ¡No, no, no! ¡Este es el slay! ¡Pero no! ¡Te di un tupel chido! ¡Huevo a vainilla! ¿Quién es más probable que se borrache y no se acuerde de nada? No. Yo siempre me acuerdo. A mí de esta vez no lo pueden poner. No, a mí nunca me han visto. ¿Cuándo me han visto? ¡Eh, bro! Ya te hemos visto. Ya lo he visto. ¿Lo han lamentado? ¡Mmm! ¡Pero! ¡Mira! ¡Pero nunca ha sido... ¡Mara! ¡Felizmo! ¡No, por lo que no te dejan! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tanta cachucha! ¡Ya dijo la frase! Es psicólico. Lo pide mucho. Lo pide mucho. Lo pide mucho. Lo pide mucho. ¡Vámona! ¿Qué perdió? ¿Cuántos nos hallamos? Tenía una relación con dos personas a la vez. ¿Eso es lo mismo? ¡Ah, una relación! ¡Mmm! 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 ¡La más zorrita del grupo! ¡Mmm! ¡Del Team! ¡Del Team Team! ¡Del Team Team Team! ¡Sí! ¡No, pero...! ¡Van a saber que si eres de Busconcita! ¡Zorrita Buscona! ¡Sí! ¡Pero depende mucho! ¿Depende de qué? ¡A ver, a ver! ¡Explícanos! ¿Depende de qué? ¡El estado de ánimo! ¡No, no, no! ¡Si ya le entraste con hijos, ya le entraste con esposa! ¡No, no, no! ¡No! ¡Te agarra el estado de ánimo! Porque si hoy me levanto y digo... ¡Ay! ¡Quiero putear! ¡Quiero andar con dos huellos! ¡Me voy a levantar y voy así! ¡Ey! ¡Claro! ¡Dice! ¡Ay! ¡Yo quiero ser s***! ¡Y voy a andar con actitud! ¡S***! ¡Y voy a andar! ¡S***! ¡Porque soy! ¡S***! ¡Eso mamona! ¿Porque me gusta hacer? ¡S***! Y ya todo eso lo voy a hacer porque nunca te la van a pasar. ¿Quién es más probable que siga siendo Virgen? ¡No creo! ¡Uy! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No creo! ¿A quién puso este perro? ¿Se puso el mismo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo mismo! ¡No! ¡A mí mismo! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Tú crees que la gente aquí en la cámara te va a creer que eres ingenuo? ¡No creo! Es que yo cada día amanezco. ¡No! ¡No! ¿Yo? ¿Te remueve, verdad? ¡Sí! ¿A 24 horas? ¿Pero esto es la prueba? ¡Ok, vale! ¡Claro! ¡Búsquete otra en las redes sociales! ¡Este! ¡Le vuelan los pies! ¿Tiene más problema que te le vuelan los pies? ¡Uy! ¡No! ¡Hola! ¡Y chica madre! ¡Vamos! 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 ¿Cómo son las patas? ¡Asco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!